Sin subtítulos Estamos con Andrea Cato, organizadora de este evento que se llama Cine Música Bueno, el festival en realidad es con motivo de recaudar dinero para un documental que queremos hacer que, bueno, el título tentativo por el momento es Los Pibes de la Calle Quieren Ser Artistas y este documental no es más que una excusa para ver si nos dan bola en el gobierno, las ONGs o inclusive productoras de afuera y lo que queremos mostrar es que hay interés de la gente por ayudar con esta escuela que queremos abrir que es una escuela de artes y oficios audiovisuales y escénicos para pibes de la calle hasta ahora hubo muchas promesas de que iba a haber un edificio en Barracas, del Ministerio de Educación o sea que hay un interés, pero para mí más que un interés tiene que haber una prioridad entonces la idea de la escuela es que se pueda llegar a convertir en un hogar de puertas abiertas donde los chicos saben que tienen un lugar donde pueden ir a aprender con formación académica y formación artística hay ya más de 700 personas que quieren donar su voluntad de trabajo ¿El documental qué trataría de retratar? El documental lo que retrata básicamente es las bandas que vienen a participar que están donando todo su tiempo, los directores que vienen y muestran su material todo el mundo lo está haciendo de onda y queremos rescatar en entrevistas cuál es su sentimiento en base a esta propuesta de la escuela muchos de ellos también son voluntarios que quieren trabajar a posteriori en la escuela y después hacer entrevistas con los chicos de la calle ¿Cómo es esto de que hoy es el primer día de la filmación, digamos, del documental? Hoy empieza la primera jornada todos los que vienen se convierten en productores asociados del documental porque con su contribución de la entrada nos están permitiendo poder bancar este documental fue el primer día donde la gente dice, sí, te ayudamos entonces quiero que desde el momento cero, digamos, o desde el momento ya uno que empezaría a ser este, el momento cero fue cuando se puso en internet mostrar que básicamente la gente quiere venir y ayudar ¿Cómo surge la idea del festival? Si es para promocionar el documental para buscar gente que se adhiera Es como una cosa recíproca, como que muchas bandas necesitan difusión, necesitan promoción estuvimos haciendo promoción en prensa ustedes nos están ayudando en este momento también y lo que yo les puedo ofrecer a cambio a ellos es promoción un lugar para tocar donde no se les cobra, por el contrario ellos sienten que en realidad el dinero que yo debería pagarles lo están aportando ellos como donación a esta producción ¿Las formas de poder contactar el documental? ¿Cómo sigue? Pueden chequear nuestro perfil en Facebook que es Escuela Hogar Alas de Artes y Oficios Audiovisuales y Escénicos y si es muy largo el título pongan Andrea Cato que es mi perfil y ahí entre los grupos van a encontrar la escuela esta que queremos abrir ¿Y la idea es que haya más festivales a partir de ahora para solventar el documental? La idea es convertirlo en un ciclo mensual para poder seguir recaudando dinero para esta causa primero para el documental y después para ver si podemos a lo mejor hacer eventos recontragrosos y empezar a juntar guita para ver si podemos empezar a buscar un lugar lo que sí garantizo es que acabo de abrir una cuenta en el Banco Ciudad donde este dinero va directo ahí para solventar estos gastos que quiera fijarse el estado de la cuenta están los balances a disposición Bueno, si hay otro festival vamos a venir seguramente la gente de Sin Subtítulos va a estar acá y apoyando a Andrea en todo esto y algo que quiera decir para el final Agradecerles, agradecerles la presencia las ganas y bueno, que cuento con ustedes y ustedes conmigo para lo que necesiten Sin Subtítulos, en tu idioma Sin Subtítulos, en tu idioma